Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Rootsland, bienvenidos a un nuevo capítulo, yo soy Alejandra. Y yo Jorge, y este es su podcast favorito, así que sin más preámbulos, comencemos. Emocionados por contarles y enriquecer su conocimiento dentro de nuestra cultura rasta, hoy traemos un tema que nos va a nutrir bastante. Como ya sabemos, todo el movimiento rasta ha sido cultural, social, ideológico y político. Sin duda es y ha sido un parteaguas. Recordemos que Bob Marley impulsó muchísimo esto porque a través de su música hacía críticas a la sociedad. Y que también era su manera de expresarse sobre las injusticias y la falta de paz en la sociedad. Incluso su música ha tenido su revolución y evolución. Mejor dicho, pasó a ser una forma de revolución que se ha convertido en un estilo muy particular. Además, fue un impulso para que las personas tomaran valor para denunciar las injusticias y la opresión que vivían, específicamente en Jamaica. Con el paso del tiempo su música creció y se extendió a distintos países del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica tuvo muchísima influencia y aunque cambiaron y mezclaron los ritmos, durante bastante tiempo la música ha sido un método de expresión. Sobre todo a las zonas marginales y que podría decirse tienen poco valor sus argumentos, esto por la ideología capitalista que los países. Nuestro principal referente siempre será Bob Marley, que además de buscar la libertad de expresión, buscó la paz a través de sus canciones. De igual manera que esos sectores fueran escuchados. El movimiento Rasta siempre tiene cosas para descubrir y aportar a la sociedad. Y sin duda nosotros estaremos encantados de contárselos para que sigan empapándose de esta genial cultura que a todos nos nutre. Banda, si les gustó este capítulo no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, arroba Rootsland Radio. Instagram, arroba Rootsland Oficial. Ahí encontrarán más información como esta. Hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.